Álvaro Zayé también rompió el silencio, el empresario se tomó algunos minutos durante su votación en el Liceo Alexander Fleming y analizó los programas de gobierno de las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matei, específicamente desde el punto de vista económico. Me parece fantástico que hayan dos mujeres compitiendo y me parece un poco mal que veo poca gente votando. ¿Ha visto poca gente votando? Sí, mucho menos que otras leyes. Ahora, desde el punto de vista económico, don Álvaro, ¿qué le parecen los programas, las candidatas? Bueno, hay que ver exactamente qué significan los programas de la realidad. ¿Pediste la elección? Sí, ¿y eso desde la elección desde el punto de vista económico? Ya me lo dije. Hay que ver los programas, cómo se implementan en la realidad. Ambos. ¿En cuanto a la inversión de Michelle Bachelet, por ejemplo, que hizo su gobierno? ¿La inversión? Sí, que dice mucho que fue escasa. No. El porcentaje de productos que se invirtió en el gobierno de la presidenta de Chile fue parecido a lo que se ha invertido en nuestro gobierno. Pero el empresario también conversó con CNN Chile respecto a la crisis que atraviesan algunas de sus empresas. No quiso referirse a la fusión que podría sufrir Corbanca y los problemas del conglomerado SMU. Sin embargo, se manifestó tranquilo al respecto. El tema de SMU, ¿en qué está eso? ¿Lo de la fusión, don Álvaro? Nada. ¿Eso no hay nada todavía? No puedo hablar. ¿Todavía no se ha dado oferta? No puedo hablar. Yo estaba haciendo cosas para comprar. ¿Habla más tranquilo, don Álvaro, con el tema de las empresas? Siempre he estado tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿El tema del 3TB y todo eso? Siempre he estado tranquilo. ¿Sí? Ya, pero eso no puede hablar del tema de la fusión. Nada, sin hablar de nada. Yo no hablo de negocio los fines de semana.